Una función muy especial porque es uno de los lugares donde se rodó la película. Estamos todavía de preestreno en realidad porque en abril recién va a llegar a las salas comerciales. Parece mentira que van a haber pasado 10 meses desde que sacamos el tráiler de la película. Pero bueno, son tiempos raros en los que hay que evidentemente adaptarse, reformular la situación por todo lo que está sucediendo. Pero la verdad muy contenta porque estamos con un marco de público muy bueno, sorprendida. Y que están pudiendo disfrutar aquí desde sus autos con seguridad de la película. Así que estoy muy contenta. La diferencia este año con la pandemia es que esta película seguramente en un momento de normalidad se hubiera emitido con muchísima gente y de repente con sillas, pero ahora es desde el auto. Sí, desde el auto con una modalidad diferente porque la gente sintoniza en su radio el audio. Y bueno, es todo muy distinto. Entonces también para mí es completamente nuevo. Evidentemente lo ideal hubiera sido que cada uno podía estar con su sillita y tal. Y espero que podamos llegar a eso muy pronto si todo sigue bien y con las perspectivas que tenemos. ¿Cómo sigue la presentación de la película? ¿Abril y después otros lugares? ¿Abril va a ser la fecha de estreno en salas? Por ahora hay salas confirmadas de Montevideo, de Rocha y de 33. Y esperamos que se sumen otros departamentos del interior porque esta es una película que está hecha desde el interior y la intención mía es que se pueda proyectar todo lo que se pueda en el interior. Así que de momento eso. Quizá algunos festivales más afuera si hay un poco de suerte. Y bueno, abiertos a lo que pueda llegar a suceder. ¡Gracias!